A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de hoy lunes 24 de enero. Familiares del soldado Camilo Andrés Terán Muñoz, de 18 años, perteneciente al batallón La Popa de Valledupar, exigen claridad en los hechos en los que resultó herido con fusil el militar el pasado 22 de enero en zona rural de San Diego. Él se había disparado porque estaban en una charla, los tenían unos distanciados del otro y él de la nada cogió el fusil, se iba a pegar un tiro en la cabeza, pero que se le desvió y se lo dio en el hombro izquierdo, pero no, se lo dio fue en el tórax. Después viene un cabo y le da otra información a mi tía. Le dicen que los tenían en información y cuando dijeron que pasen al frente todos los que están involucrados en el robo del fusil que vamos a pasar bolígrafos, él y que sale corriendo de la nada a donde está el armamento y coge el fusil y se da el tiro. Ayer llegó un comandante y dijo que él estaba por allá solo en un palo, allá recostado, cuando sintieron fue el tiro. En medio de un ataque sicarial asesinaron a dos hombres en la invasión Singapur de Valledupar cuando departían en un establecimiento comercial. Se trata de Kevin Alexander Vaquero Suárez de 27 años y Cristóbal Enrique Arias Montero de 35, a quienes sujetos motorizados les dispararon indiscriminadamente hasta cegarles la vida. Se supo que Vaquero Suárez tenía anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de juego. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este suceso. A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Trama Cua, fue trasladado Edwin Enrique Rivera Maestre, señalado de perpetrar el asesinato de su suegra, Arelis Montesino Mozo, en zona rural de Tamalameque. Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó, pese que luego de ser capturado manifestó su deseo de colaborar con la justicia, confesando los hechos, pero luego de reunirse con su abogado cambió de opinión. Se conoció que el presunto homicida planeó la muerte de su suegra, ya que días antes del crimen, fue visto por los vecinos cavando un hueco en el patio de su residencia, donde fue hallado el cadáver de la víctima. Atención, porque en las últimas horas las autoridades capturaron a Alia Astuto, cabecilla de la guerrilla del ELN, quien delinquía en el sur del departamento del 60. Era el encargado de recibir todos los dineros que recogían de los comerciantes y ganaderos a los cuales se extorsionaban, sobre todo allí en el municipio de Pailitas y en el sur del departamento. ¿Quién es el candidato a la Cámara de Representantes, Libardo Cruz? Acá le contamos un poco de la trayectoria de su vida. Más que hacer una propuesta a los cesarenses, se ha dedicado a escuchar precisamente a la gente. Libardo Cruz es el amigo, Libardo Cruz es el que te ayuda a gestionar. Un adolescente de 12 años falleció tras ingerir insecticida cuando se encontraba en su vivienda ubicada en zona rural de Pelaya Cesar. Aunque el menor fue llevado de urgencias hasta un centro asistencial de este municipio, fue necesario remitirlo hasta una clínica de Aguachica por la gravedad de la intoxicación, donde finalmente se produjo su deceso. Las autoridades adelantan las investigaciones sobre este caso. En medio de un atraco resultó herido con arma traumática el joven de 21 años Joel Pineda, quien se dedica al oficio de mariachi. Según cuenta, el afectado llegaba a su casa en compañía de su hermano cuando fueron interceptados por dos sujetos que intentaron hurtarle sus pertenencias y al oponerse, los delincuentes le propinaron los disparos que le impactaron en su pierna derecha y en la espalda. Por fortuna, el afectado se encuentra fuera de peligro. El senador Didier Lobo se fue de rumbaterapia en el balneario Hurtado. Debut soñado para el Valladolid Parfutbol Club en el torneo Betplay Di Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. El conjunto verde y blanco derrotó un gol por cero al Real Santander.